Todos conocemos que en este mundo existe una serie de televisión de los años 90 llamada Plaza Sésamo. Esta serie con mensajes subliminales y ocultos nos cuenta de forma infantil y tierna la historia de una criatura que convive con muchos niños y otros personajes de peluche que en teoría no son humanos, lo cual ya de por sí es bastante extraño y es muy probable que estos personajes como Beto, Lola, Enrique o incluso el monstruo Comegalletas sean entes o demonios de otra dimensión, pero dejando de lado eso, la pregunta es ¿Quién es en realidad el protagonista de esta serie? Es decir, Abelardo. ¿Y por qué simula tener la apariencia de un ave muy antigua? Lamentablemente esta serie con muchas más otras están basadas en historias paranormales, pero totalmente reales. Y el personaje de Abelardo, de Plaza Sésamo, está inspirado en los archivos secretos y confidenciales de la Agencia de Seguridad Espacial, mejor conocida por sus siglas en inglés como NASA. Allá por los años 1975, en el Gran Cañón de Phoenix, Arizona, en un laboratorio secreto ubicado entre los cráteres, el doctor y científico italiano de nombre Anastasio de Hilos Débiles detectó en sus radares la presencia de una bestia muy rara, encendió las cámaras de monitoreo satelitales y lo que vio lo dejó impactado. Pues las imágenes mostraban a una especie de monstruo peludo con pico y alas de unos 2 metros 20 de alto. Además, su cuerpo parecía el de un humanoide musculoso y tenía unas afiladas garras en las manos. El científico lo describió como una especie de pájaro humanoide mutante. La preocupación surgió porque se corría el riesgo de que el animal saliera de la zona rocosa y emprendiera un viaje hacia la ciudad. Entonces se encendieron las alarmas y todo el personal militar se presentó donde se ubicaba el animal, donde comenzó una batalla campal en la que el animal era atacado con descargas eléctricas, dardos y demás. Además, dichos utensilios de combate fueron inútiles, ya que el animal era muy rápido y agresivo, lo que desató toda una ola de muertes provocadas por el endemoniado animal, ya que según testigos era una criatura muy poderosa, que podía deshollar y matar con sus garras y pico a todos los soldados. Y lo peor es que luego de su terrible ataque se los comía vivos. A pesar de eso, le seguían agrediendo, pero ahora con helicópteros y con tanques de guerra. Pero la operación de nuevo fracasó, pues el poderoso pájaro volteaba tanques y derribaba aviones y helicópteros, como si de juguetes de cartón se tratara. Apanicados los militares por semejante poder tan imaginable, tuvieron que pedirle ayuda a la NASA. Los agentes de la NASA sabían que las armas físicas eran inútiles en contra de este ser, por lo que planearon una estrategia sin ataque. Entonces la NASA mandó una nave con camuflaje, la cual apuntó con un círculo de luz sobre la ubicación donde se encontraba parado Abelardo. El pequeño círculo de luz creó un campo de fuerza que desafortunadamente atrapó a Abelardo. Finalmente Abelardo es capturado y trasladado a los laboratorios de la NASA, donde se le retiene en un cubo de plasma para ser investigado. El cubo de plasma era un objeto que bloqueaba la fuerza de Abelardo, y también hacía imposible infringir su habilidad telepática para robar información sobre cómo escapar, pero mientras los otros científicos investigaban la verdad sobre el origen de este ser, sin embargo el doctor Anastaso de Hilos Débiles se adelanta en su investigación logrando averiguar por medio de una antigua leyenda prohibida, el origen de Abelardo, la cual cuenta que la raza de este ser fue creado por las hadas oscuras hace 900.000 años. Las hadas oscuras en realidad eran las esposas de los elfos, y ambas especies, tanto elfos como hadas oscuras, se unieron y fusionaron su magia para crear este tipo de aves, con la finalidad de que los sirvieran como cazadores para raptar niños pequeños, ya que las hadas oscuras y los elfos cada noche se alimentaban de un niño, el cual ponían sobre su mesa y se lo cenaban como banquete, ya que les sabían muy dulce. Y en esos tiempos la tierra vivía en un caos total, básicamente un tiempo en el que no importaba lo que sucediera o pasara con los humanos, y de hecho se le describe como el tiempo en el que Dios abandonó a su gente, para permitir ser devorada por seres maléficos. Pero el Dr. Anastaso de Hilos Débiles se preocupó bastante, ya que el ave en cuestión era el último ejemplar de esta especie de pájaros mágicos, y lógicamente las hadas oscuras bien podrían salir de sus escondites para recuperar a su mascota, lo que pondría en gran peligro al planeta Tierra. El Dr. Anastaso decide acceder a las oficinas de la NASA y desactivar las computadoras para liberar a Abelardo, y de esta manera evitar un posible problema. Entonces Abelardo sale del cubo plasmático, cuando de pronto los guardias de la NASA empiezan a atacar al Dr. Pero en eso Abelardo programa un explosivo dentro del edificio de la NASA. Enseguida Abelardo salva al Dr. de Hilos Débiles, le rescata, le devuelve el favor, lo monta en su espalda y salen volando de ahí. De pronto el edificio de la NASA explosiona, junto con todos los agentes corruptos de la NASA. A pesar de que el Dr. Anastaso de Hilos Débiles traicionó a la NASA para salvar al mundo, estaba muy interesado en encubrir este caso y de hacerlo ver como una fantasía de alguna manera, ya que si la humanidad verificaba que este caso era real, las personas empezarían a buscar a este ave. Así que el profesor Anastaso se dirigió a un programa de TV infantil, utilizó su antigua tarjeta de acreditación de la NASA para influir en estas televisoras y lograr convencer a los productores de crear un programa infantil que contara la historia de esta criatura. Entonces se fabricó la historia de Plaza César. Los personajes verdes y amarillos como Beto y Enrique en realidad representan a los elfos y hadas oscuras, quienes crearon a Abelardo, por eso siempre lo vemos cerca de estos seres en el programa. A diferencia de la vida real, Abelardo se le convirtió en un ser tranquilo y cariñoso para ocultar su verdadera historia. Plaza César no es más que una cortina de humo infantil para ocultarnos esta tremenda verdad. Actualmente se cree que Abelardo se encuentra escondido en algún lugar del mundo. Ahora vamos con nuestro psicólogo en ciencias paranormales, el brujo Yamal. Brujo, platícanos por qué Abelardo es malo y por qué come gente. Porque Abelardito nació de un pesebre cuchillo de cartón, igual que el niño Dios Jesucristo. Por eso ahora se quiere vegar de toda la humanidad. Y no olviden de comprar su figurita del Papa Francisco. ¿Qué tiene que ver el Papa Francisco con todo esto? De verdad que no comprendo. Azuray, Azuray, te quiero enseñar algo. Sí, dime Yamal, ¿qué pasa? Saca a mi osito de peluche, porque ya me dio miedo. El osito maniático, ya me dio miedo. ¿Pero qué no ese osito es un psicópata serial? Sí, ese osito mete a sus víctimas. Al cuartito tóxico. Es sudadito, pero muy violento. Pero el otro día lo confundí con un oso de tallas grandes que me estaba persiguiendo en una caverna. Por eso yo quería amputarle la macetita para hacer un abuelito con su cabecita. Yamal, danos tu opinión final sobre Abelardo. Abelardito, está estreñido de la estómaga. No puede hacer del Magno, no. Y por eso se va a comer a todos los niñitos y criaturitas que vean por la calle. Como si fueran sus cacharruetas. Muchas gracias por participar en el debate, Yamal. Yo soy Paralogía y se despide de ustedes el magnate del universo. ¿Alguna última palabra, Yamal? Tengo ganas de prenderle el nombre a los bigotes de un viejito, Azurraguel. Para que quede igual que el payaso. Eso... Ooooooo... Ooooooo...